Y damos los dos, la doce es... Espera Espera, juega con el que gana en este juego Ok, listos, ahora sí Y vamos al fútbol, viene el tiempo De una vez, empieza Listos, tres, dos, uno Vamos, Martemilla Arrancó el juego, ahora sí, los surdos Ah, no, 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 no Ya entiendo una parte de paro Ya entiendo por qué le dicen surdos Todo tiene una pierna Sonido bravísimo Siguiente Ok Muy bien Oh, qué bien Rechaza, su 2 a 0 2 a 0 En apenas 30 segundos Ya entiendo por qué lo ponen a jugar Necesitan un ponch y un pon Para estarlo vacilando Oh, muy bien Oh, oh El descuento, dos por uno 35 segundos, es lo que llevamos del partido De momento, saca Solís Rechaza, país Adentro Adentro Se empata, dos por dos El marcador Saca Solís de cabeza Marta Está fallando, lo está pensando en el destino Ya Solís, ya sabe Cómo es Le saca siempre la semilla Aposo Vamos, Marta Aposo Solís, no lo dejas Un minuto, un minuto Llevamos cuatro por dos Cuatro, cinco ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Seis dos Seis dos Seis dos Saquen Ahí Seis dos Jajaja ¡Jajaja! O sea, no traves ni una, Marta Marta ¡Vamos, Marta! ¡Se fue! ¡Fuera! ¡Fuera! Se repite, se repite Se repite Se repite Casi por los dos minutos. Ya casi impactan. Casi, casi. Vea, vea, ahí está. Juntos listos. Siete a cinco. Siete a cinco, ya sabemos dónde está la X de los zurdos. Ahí está, tres. Siete a seis. Mi país se ensaña con el zurdo. Siete a siete. 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 Ahí está. Y está pasando el tiempo. Ocho a siete. Treinta segundos. Y esto se acaba. Treinta segundos. Ahí está. Treinta segundos es lo que quedan. Menos quince segundos. Ahí está su deporte. ¿Qué pasa? Uy, se empató. Ahí en segundos se empata. A diez segundos. El que saca gana, tiene que sacar. Solís. Uy, aquí se despide todo el palo. Ahí está, muy bien. Ojo. Ojo. Rápido, un poquín. Nos voy. Ahí está. Dos minutos. Llega, dale Mateo. Se miran. Ustedes me dicen de una. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Dos minutos. Marta Miriam, muchas gracias por venir. Nos quedan solo dos minutos. Venga, Mateo. Salimos. Saca. De una vez. Son pegados. Aquí estamos. Otra vez. Venga, ok. Viene. Apoyamos a papá. ¿Viste? ¿Ahí está? Papá. Papá. Papi, díganme. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien, país. Ya va a ganar uno a cero. Uno a cero. La doce de cero. Muy bien. Sí. Pero tiene más. La suela. La suela. El saldo. Dos a cero. Se acabó de una. El mal del lácteo negro. En la doble de las aplanadoras. Dos a cero. Uno a cero. Uno a cero. Tres a cero. Cero. ¿Qué es? ¡Zurdo! ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papi? La salvaron. Ahí está. Ahí está. Fue ahí. Sí. Cuatro a cero. Cuatro a cero. Oye, país de manteliria. Cuatro a cero. Está volando esa pareja de las aplanadoras. Cuatro a cero. Claro que sí. Ahí está. Primer minuto. Esto se va a acabar. Ahí está. ¡Oh! Cinco a cero. Cinco a cero. Cinco a cero. Dice Dani, quiso hacer chilena. No le salió. Oye, a ver. Ahí está. ¡Y seis! No, no, no. Estirese, por favor. Ya hace la verdadera chilena. Ok. Nos queda treinta. Seis a uno. Esto se va a acabar. Veinte segundos, prácticamente. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Recuerden que mañana salvemos en vivo a través de Repreter Cada Vez. El Radio Monumental y el repreter.com. Gracias a todos. Nueve de la noche. Este momento se acaba. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Excelente mascarilla! ¡Excelente, galles! Bueno, mira, papá. Bueno, muchas gracias. Que va siempre el respeto y la familia costalicense. Claro que sí, buenas noches. Oye, ¿ya viene el arti, de hecho? ¡Madre sí! ¡Oiga, mira, oiga! Las tarifas, estamos poniendo la de la puerta y tengo que ir a bañarme y todo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. ¡Faltiva! ¡Nos vemos! Que tenga un excelente domingo por la noche. ¡Chao! Vení, 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 canta conmigo. Vení, que sos mi amigo, que hoy vamos a celebrar. Vení, vení, vení.